Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompan las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompan las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas. Y de virtud mi alma sea llena y que las puertas del cielo sean abiertas. Y de virtud mi alma sea llena. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. A este Cristo alabó yo, porque fue el que me salvó. A este Cristo alabó yo, porque fue el que me salvó. Y mi hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar al Señor. Y mi hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar al Señor. Y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer. Voy a cantar, voy a adorar, en Espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a adorar, en Espíritu y en verdad. Alabarí, 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 alabarí. Alabarí, 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 alabarí a mi Señor. Tanto el humero de los redimidos, y todos alababan al Señor. Todos cantaban, nosotros lloraban, pero todos alababan al Señor. Alabarí, 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 alabarí a mi Señor. Alabarí, 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 alabarí a mi Señor. Amén, batalla, si no viene la prueba, si no hay la calumnia. ¡Suscríbete al canal! 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 Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Yo bendiga su palabra. Amén. Amén. Gracias a Dios por ver la nada. Nos puede gritar y también. Omar Álex y familia que les puedo contrarios por disponer de este el amén lugar. Amén. En esta casa para que se predique su palabra. Yo creo que ya hemos visto resultados de lo que es el Señor Jesús. Yo soy muy contento de verla a Juanita, sirviendo al Señor puesto. Yo creo que van cosas buenas para Él. que se mantenga en este camino y si nosotros como papás podemos orar por él para que la que Dios continúe, que lo mantenga, lo sustenga y luego sea San Bolito y si todos juntos podamos confesar que Jesucristo sí es el mismo de Dios por los siglos y que está por la familia Amén así que gracias, gracias Jesucristo por esta familia y por este lugar también por habernos recibido por habernos atendido, por el evangelismo hemos combatido la palabra hemos gozado con su presencia y también es posible que si hemos dicho alguna cosa errada o que ya hemos sentido mal que nos puedan perdonar por nosotros equivocarnos de alguna manera y que no tomen en cuenta nuestras fallas Muy bien vamos a hablar un corto pensamiento esta mañana y para eso cuando ya está listo vamos a repasar nuevamente él va a ser mi lector de hoy y ahora Amén Amén en el libro de Lucas el capítulo 5 nuevamente vamos a tomar el texto y por ahí vamos a empezar Amén Lucas capítulo 5 verso 3 Amén y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía Muy bien mis hermanos ustedes ven aquí un grupo de pescadores un grupo de pescadores que estaban todo el día pescando todo el día estaban mal adentro y estaban cansados de pescar y de pronto llega Jesús y dice que había la gente se agolpaba y entonces él le dijo a uno para poder ser un poco como más alto como de púlpito dijo saca la la barca a la orilla era para Jesús ponerse en la barca y poderle hablar a la multitud y y todavía todo el día habían pescado Jesús decide darles un culto allí de ayudamiento de respuesta porque todavía todo el día habían pescado y y esa barca la cual Jesús eligió fue la barca de Pedro había más barcas pero eligió esa y no se llamaba Pedro le llamaba Simón y él eligió pararse allí en esa propiedad en la propiedad de Pedro en esa propiedad de Pedro que era su único sustento de vida como llevaba él la comida a la casa ahí en esa propiedad de Pedro Jesús se para y después de haber espercado Jesús todo el día todo el día Simón pescado todo el día Jesús elige esa propiedad de Pedro y le dice tráela para acá que me quiero poner aquí para poder hablar un poco entonces después de que terminó de predicar Jesús le dijo a Pedro ahora sí boca mar adentro y tira la red amén Pedro Pedro le dice señor hemos pescado hemos trabajado todo el día todo el día llevamos días trabajando y no hemos podido conseguir nada pero ya no va a ser lo que yo diga sino en tu palabra echarle la red o sea señor yo ya lo intenté he trabajado todo el día me he quemado todo el día pero bueno ahora vengo a escuchar un culto y ahora en tu palabra echarle la red dice la escritura que echó la red y que luego después de que echó la red habían tantos peces que la red se rompía tanto que tenían que llamar gente para sacarla del mar amén entonces nuestro pensamiento en esta mañana él creyó la palabra amén amén si puede si puede tener usted en su corazón él creyó la palabra usted se puede fijar como Pedro se quemó las costillas todo el día pensando que era su manera pensando que era Pedro un hombre experimentado pero no Pedro se había ganado toda la vida toda la vida Pedro se había ganado el pan pescando era un profesional en la pesca o sea Pedro sabía que no habían peces Pedro sabía que ese no era el día de pesca pero sabía perfectamente que era imposible imposible conseguir algo en el mar estaba hablando le estaba hablando era Jesús a un profesional de la pesca y luego después de que Pedro presta su barquita yo no sé si ustedes me están viendo Jesús presta su barquita Pedro presta presta su barquita y Jesús se para allí con razón la Biblia dice que él bendice todo lo que pisa la planta de los pies porque una vez que Jesús pisa la barca de Pedro Pedro no le niega la barca Pedro cede su derecho pues bueno pues ya que no hay peces por lo menos vamos a escuchar a este señor que es lo que está diciendo y luego Jesús para pagarle a Pedro la obediencia a Pedro la actitud de Pedro para Jesús probar que lo que ha predicado era la verdad y le dice ahora vamos a tirar otra vez la barquita para adentro ya era noche ya era tarde amén y le dice bueno ahora sí vamos para adentro y tira y tira la red Pedro pero tranquilamente le va a poder decir no señor yo ya estoy cansado he trabajado todo el día y yo te le puedo escuchar pero a mí no me hagan llegar a pescar hermano porque yo todo el día estuve aquí y no hay peces esa es la actitud de cualquier persona que se apoya en su profesionalidad o en su conocimiento o en su estudio o en su experiencia para decir para defender algo pero con Jesús con Jesús todo es posible amén entonces el Señor Jesús le dijo Pedro ahora vamos para adentro yo no sé usted y yo que haríamos después de ir a pescado todo el día otra vez hermano no no cansado hermano y cabiendo que no había peces que el punto está aquí no era que Pedro no había peces agua es que todo el día había pescado entonces tenemos varias cosas aquí la primera la primera habían varias barcas y Jesús dice la palabra dice que entrando en una de aquellas barcas porque había no era la única barca amén yo sabía a quien se iba a dirigir esa tarde y que barca iba a pisar esa tarde y hacia quien iba dirigido la bendición había varias barcas verdad luego la otra situación Pedro un profesional escuchó la palabra pero también obedeció a que amén correcto amén a quien le dijo vamos para adentro verdad otras circunstancias la palabra causó resultados la palabra causó resultados porque la palabra probó la obediencia de Pedro lo que quería Jesús hacer era mirar si Pedro obedecía la palabra por eso nuestro pensamiento es él creyó la palabra amén él tenía experiencia y argumento para decir no señor porque no hay peces pero él dijo bueno pero en tu palabra en tu palabra voy a echar la red entonces mis hermanos amados si nosotros realmente queremos conseguir resultados no lo hagamos de nuestra manera no lo hagamos de nuestra manera lo que creemos de pronto que la vida funcione de nuestra manera y está bien no hay malas intenciones en ello pero que tal si probamos hacerlo en tu palabra amén que tal si probamos hacerlo en la palabra del señor que tal si si en vez de toda la vida darnos cuenta que hemos dado tumbos y que hemos fracasado haciendo de nuestra manera que tal si un día decidimos hacerlo en su palabra porque él creyó la palabra la única manera de que él se metió mal adentro y después de haber gastado todo su día y volvió mal adentro fue porque dijo bueno este hombre es muy tremendo acaba de decir algo que me interesa yo sé que no hay peces pero hermano usted dijo vamos para adentro y el señor jesús recompensó y pagó la obediencia de Pedro a su palabra amén jesús pagó la obediencia de Pedro a su palabra quiero que eso quede establecido en su corazón cuando uno obedece la palabra en obediencia a jesús él paga y cuando paga paga tres veces y más amén él creyó la palabra jesús le dijo bueno hemos pescado todo el día pero en tu palabra en tu palabra se dan ustedes cuenta de la importancia de lo que es obedecer su palabra no sé si está claro se dan ustedes cuenta la importancia de lo que es obedecer su palabra dice la escritura si nosotros siendo malos y desobedientes él nos bendice que tal que fuéramos obedientes hermanos si nosotros somos bendecidos obedeciendo la palabra en parte que tal si obedecemos la palabra no como yo la veo no como yo la interpreto sino como está porque Pedro podía haber refutado esa petición de jesús pero Pedro le dijo bueno pero en tu palabra voy a hacerlo en tu palabra hermanos y amados cuando caminamos en el evangelio en su palabra obtenemos resultados perfectos y en el orden escritural o sea bajo la voluntad de Dios porque podemos tener resultados haciéndolo a nuestra manera o haciéndolo en parte y usted dice Dios me bendijo pero fue en su palabra esa es la pregunta será la voluntad perfecta del señor usted va a decir caminar sobre la permisiva o sobre la perfecta si usted camina y obedece en su palabra usted obtendrá resultados ¿verdad? ¿cuántos amaba el señor? bien bien libro de Juan el capítulo cuatro Juan estamos todos allí amén capítulo cuatro verso cuarenta y seis amén vino pues Jesús otra vez al canal de Galilea donde había convertido el agua en vino y había en Capernaur un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rojó que desuniese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir entonces Jesús le dijo si no hubiere señales y prodigios no creeréis el oficial del rey le dijo señor desciende antes que mi hijo muera le dijo ve tu hijo vive amén vamos despacito y tranquilo verdad cuarenta y seis vino pues Jesús otra vez a canal de Galilea donde había convertido el agua en vino y había en Capernaur un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo este cuando yo a Jesús había cuando yo que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir entonces Jesús le dijo ahí dice el profeta que cuando Jesús le dijo que cuando Jesús le dijo entonces Jesús le dijo si no hubiese señales verdad no creeréis no creeréis dice el profeta que cuando Jesús le dijo eso quiso quitárselo de encima amén cuando Jesús le dijo si no hubiese señales entonces no creeréis el profeta dice se lo quiso quitar de encima usted es interesado hermano usted no viene a culto sino cuando cuando están problemas pues se lo quiso quitar de encima y dice la escritura que el hombre le rogó y le dijo señor por favor mi hijo se va a morir entonces cuando Jesús vio la insistencia de este hombre que realmente estaba dispuesto a aceptar lo que Jesús hiciera cuando Jesús disierne señor es que mi hijo se va a morir porque hay gente que va a culto ahí como pues por cumplir pero a culto hay que ir todos los santos días necesitados y dispuestos a que Dios nos hable y uno debe de ir solo solo su disposición es solo a que Dios me hable a mí amén y Jesús le dijo si no hubiese señales no creeréis señor mi hijo se va a morir ¿verdad? dice dice el profeta que Jesús le dijo ve tu hijo vive amén si usted lo observa mis hermanos amados si usted viene a mí y me pide me dice hermano Rodrigo por favor yo le pido que que ore por Julano que ore por por mi hijo que ore por 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 mi primo le digo yo hermano usted solamente me llama cuando está necesitada me la quiero quitar de encima usted no le va a sentar bien ¿verdad? usted me llama una vez al año y ahora que tiene un problema me llama ¿verdad? y si yo le soy así como un medio medio parco usted en su dolor de pronto no le va a gustar cuelga el teléfono ofendido porque ya no le digo es la clase de pastor es el predicador los siervos lea usted que Jesús tuvo la misma actitud ¿verdad? Jesús no tenía nada que ver con este hombre no era su discípulo no era su seguidor simplemente lo buscó para un milagro y eso le digo bien solamente porque vio señales porque vio viste que convertí el agua en vino entonces por eso me estás pidiendo un milagro no me busca sino cuando le interesa señor mi hijo se va a morir por favor mi hijo se va a morir amén y ahora la respuesta de Jesús fue bien coloquial y folclórica él no le dijo listo ya empaco maletas y vamos vamos nunca así no 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 tuvo eso que el hombre esperaba bien amén sino que el espadro le dijo todo bien mi hijo que su hijo vive hablamos luego aleluya amén su hijo vive amén yo creo que este hombre se quedó bien ¿saben qué dice en la escritura? dice de ahí sacó el tema y él creyó la palabra amén amén vamos por favor que el 37 este cuando yo que Jesús había llegado a Judea de Judea a Galilea vino a él y le robó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir entonces Jesús le dijo si no hubiera señales y prodigios no creeréis el oficial del rey le dijo señor decíanle antes que mi hijo muera Jesús le dijo ven tu hijo vive, amén, así es así amén, amén pero este hombre lo que quería era que descendiese que bajase, que imponiese las manos que hiciese de pronto una reprensión, que lo ungiese con aceite que convocase un ayuno que hiciera una vigilia no sé que se imaginó el hombre pero el hombre sabía que Jesús estaba la respuesta pero lo que el hombre tenía en la mente, que es lo que quiero que ustedes capten era un movimiento humano amén, él dijo yo sé que yo me lo llevo, es como tocó el agua y se convirtió en vino, él toca a mi hijo y se sana, pero él actúa de manera diferente con toda persona él actúa de manera diferente con toda persona, el hombre quiso hacerlo a su manera Jesús se lo quiso quitar de encima y cuando Jesús vio la solicitud le dijo, bueno se la voy a hacer bien olímpica no voy a hacer lo que él quiere no voy a bajar por allá no quiero pero ve tu hijo vive él se ha podido enojar mire no le digo que yo hasta le rogué le rogué y yo le dije yo le llamé y sabe que me dijo que vaya que su hijo vive verdad amén esa es la actitud que nosotros muchas veces tomamos cuando no conseguimos las cosas a nuestra manera esa es la forma de nosotros aplicar la supuesta fe pero la biblia dice en el hombre creyó la palabra amén mire y a Dios hijo entonces Jesús entonces Jesús le dijo si no vieres señales y prodigios no creeréis el oficial del rey le dijo señor decirte antes que mi hijo muera Jesús le dijo ve tu hijo vive y el hombre que creyó la palabra que Jesús le dio nuestro tema es y el creyó creyó la palabra amén la cree usted esta mañana amén cree usted toda la palabra amén ese librito que usted tiene allí consérvelo en un lugar especial en su habitación en su mente y en su corazón amén porque ese librito no es un libro cualquiera no se trata como se trata un plato o una taza o una herramienta ese librito que tiene reverencia en su vida el hombre y el creyó la palabra amén creemos nosotros toda la palabra amén porque a veces nosotros creemos cierta palabra y de otras palabras tenemos cierta interpretación humana así es el ser humano o nosotros creemos cierta palabra pero de otra palabra que está en la misma Biblia tenemos cierta interpretación propia entonces por tener cierta interpretación humana no la cumplimos la palabra dice y el hombre creyó la palabra miremos Jesús le dijo ve tu hijo vive y el hombre creyó la palabra aleluya le dijo y se fue otra vez más 50 Jesús le dijo ve tu hijo vive amén es que esa palabra es muy sencilla señora ve tu hijo vive amén ve tu hijo vive fácil amén donde estuvo el resultado en que el hombre creyó la palabra amén así como Pedro dijo bueno en tu palabra es la importancia de creer la palabra no la que nos conviene la importancia de creer la palabra no la que nos gusta no la que no toca mis intereses no toda la palabra él creyó la palabra amén si nosotros siendo malos y medio creyentes y medio no Dios nos ama qué tal cuando realmente creamos y tengamos reverencia y le demos importancia a toda su palabra yo por eso en mi ministerio siempre digo a la gente haga respetar esta palabra por qué porque la biblia dice escudriñar las escrituras eso no quiere decir que usted porque lea la palabra es algo la biblia dice escudriñar las escrituras porque en ellas encontraréis hallaréis la vida eterna esta escritura aquí está la vida eterna pero hay que hallarla hay que hallarla en medio de la lectura de la lectura de la lectura usted haya la revelación y esa revelación cambia causa un efecto positivo en su vida hace unos cambios en su vida cuando usted le da la importancia a la palabra tenemos que tomar esto en serio el profeta dice así Dios necesita que alguien lo tome en serio para que él lo tomará a usted en serio amén sigamos mil cincuenta y uno cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirlo y le dieron una aleluya diciendo tu hijo vive entonces se les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor amén ayer a las siete le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dejado aleluya aleluya el padre entendió entendió que fue en la misma hora en que Jesús dijo ve tu hijo vive amén simplemente porque él un desconocido no era creyente no era seguidor no era religioso no era nada solamente dijo señor tengo un hijo enfermo yo sé que si usted va a la casa y hace el milagro mi hijo sanará yo no tengo necesidad de eso no tengo mucho tiempo ve tu hijo vive él creyó su palabra así como Pedro dijo he pescado todo el día he trabajado yo soy un profesional pero en tu palabra amén Pedro creyó su palabra amén y vemos 53 el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él por toda su casa amén esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea de Judea a Galilea Lucas capítulo 1 estoy terminando él que yo la palabra la creen ustedes amén bendito sea el nombre Lucas Lucas capítulo 1 entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco a Arón respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios y aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido un también ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaba en estéril porque nada hay imposible para Dios sigamos entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra amén el ángel la visita y le dice tú vas a tener un hijo lo mismo que Pedro dijo Señor he trabajado toda la noche y yo sé que no hay María le dijo Señor tú sabes que yo no conozco varón nunca me he prestado como va a tener un hijo el hijo el espíritu santo hará sombra sobre ti y tendrás un hijo y será llamado el hijo de Dios María dijo bueno hágase en mí conforme a tu palabra amén ella creyó su palabra verdad ella creyó su palabra serán ustedes lo sean ustedes cuenta lo importante que es poder creer su palabra como está tener respeto de ella no tener el pero de que si por qué o por qué yo entiendo esto no lo entiendo esto fue para otro día esto fue para ahora no ella creyó su palabra dijo bueno hágase en mí conforme a su palabra amén dice el profeta lo siguiente ahora yo sé dice el profeta y él y él y él creyó el hombre y toda su casa creyó con él porque Jesús dijo porque Jesús dijo la palabra y el hombre creyó la palabra ve lo que quiero decir y el hombre creyó la palabra ve lo que quiero decir ahora que si el hombre hubiera dicho abro comillas ahora espera un minuto yo quiero quiero que descienda si ores por mi muchacho el niño probablemente hubiera muerto ve que si él hubiera dicho ahora yo sé yo te creo y todo lo demás pero quiero que desciendas a orar por él pero el hombre creyó lo que Jesús dijo él creyó la palabra él no fue Jesús no fue él no le concedió su petición de ir pero él encontró lo que buscaba su hijo sanó él dijo ve tu hijo vive él creyó la palabra y él creyó la palabra amén cuánto la queremos en esta mañana amén lo que me pide libro de Juan 10 Juan celebrase en Perú celebrase en Peruzarén la fiesta de la dedicación en invierno y Jesús andaba en el templo por el córtico de San Juan y le rodearon los judíos y le dijeron ¿hasta cuándo nos preparase algo? si tú eres Cristo dínoslo abiertamente Jesús le respondió pues lo he dicho y no creéis amén amén los judíos que se mantenían en el córtico de San Juan escucharon a Jesús y le preguntaban ¿eres tú? dínoslo abiertamente y eso le dijo pero se los he dicho y no creéis o sea lo que se pasaba en la iglesia todo el día no creía los judíos los que practicaban la religión los que esperaban supuestamente el cumplimiento de la palabra cuando Jesús vino no le creyeron y el que estaba por allá en la barca pescando le creyó el que estaba con una necesidad le creyó ¿verdad? María que no estaba echándose la bendición todo el día escuchó al ángel y le creyó esto se trata de creer la palabra unos creían y otros no creían amén acuérdese Dios lo eligió a usted así como eligió a Pedro para montarse en su baquita y si usted se dispone y se dispone en su corazón y dispone lo que el Señor le ha dado para creer la palabra Él lo recompensará porque eso se trata de creer la palabra amén Dios le bendiga esperemos que estemos dispuestos todos a creer la palabra amén amén Padre celestial Dios todo poderoso te damos gracias en esta mañana por tu palabra permite que cualquier cosita se le quede en el corazón de mis hermanos y de la gloria el objetivo simplemente era poder hablar de tu palabra y de la importancia de respetarla y de creer su palabra y de poder entender que ella obtiene resultados produce resultados cuando creemos su palabra olvidando lo que nosotros somos y creyendo tu palabra así dijo Pedro bueno en tu palabra obedeceré en tu palabra obedeceré e echaré la red y Él se le llenó su red y hubo grandes bonanzas en el nombre de Jesucristo permítenos permíteme creer tu palabra amén y amén Dios te bendiga amén 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 es conmigo Dios en el amado en lugares celestiales su visión vivió amén y amén amén y amén 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 su santa voluntad escondida en Cristo estoy nadie me atrasará ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar y fue la nuestra vida con seguridad porque me escondió porque me escondió mi Dios porque me escondió mi Dios porque me escondió mi Dios cuando mi hijo me alza puse el sol en mi salvador porque me escondió de vida eterna porque me escondió mi Dios escondido en Cristo estoy nadie me atrasará ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar y voy ando en esta vida con seguridad porque me escondió mi Dios me escondió para la alabanza de su gloria y sentó de las alturas con Cristo mi Señor me atrasó la alabanza cuando me escondió mi Dios escondido en Cristo estoy nadie me atrasará ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar ni voy ando en esta vida con seguridad porque me escondió mi Dios Amén 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 Amén